Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin podimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajo ¡Tú sabes, espera más afuera! Y ya está. Y ya está. Acompañando. Igual que tú que me estás acompañando a mí. Tú también me estás acompañando a mí, yo me estoy dando lazo. Te va a poner como de que tú eres la... No me encanta, no me encanta, no me encanta. Se desacata. Y se pone bien loca. Porque ya le gusta que le levanto. Y si ella quiere, yo le doy, 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 yo le doy. ¡Suscríbete al canal! en jim hadouken usted tiene razón sí pero eso es el primer pago después que ya tú paga tu primer mes ya todo se anota que tuve enero se pague en el cobrero porque tú lo pagaste o sea tú te vas a tener un parado paga los días 4 de cada mes dónde está el pago del 4 de octubre y dónde está el pago del 4 de noviembre hay votos de reformas qué tenemos aquí tenemos un puré de camarones tenemos un maritierra con camarón local chicharrón y con coliflor qué para miren la vida está entalada ahí te dice la gente en nosotros que solo acaban una muela porque así que son nosotros tenemos días que comemos fino, tenemos días que comemos de alta gama, claro de alta cocina mami de alta cocina te deja con nombre copito dime yo quiero comprar quiero comer voy a comer ahora ya está acabando 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 y amelín y picolín muy bueno todo y 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 se va a francia comerse un pica pollo por ahí después la comida ya uno está cuando se llena con eso bueno esto sí creo dime nieve dime y y y y y y y y está demasiado bueno para todos y estén diciendo que más pero déjenme los mismos cubiertos chef déjenme los mismos cubiertos y esa otra plata ay que no gritan a mamá pero es tío estás haciendo las filas ya no todo lo que está guillado, te va a bajar tu jugo con pan pero bueno, se me pareció que el padre de mi casa y por ahí me fui me puse bien bonita, coqueta y la jipe está feliz me puse para mí porque me quiere apenas en casa tú llegando a madrugada mi club te puede quillar ahora me voy a desacatar tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle y yo también tengo derecho a salir para la calle tengo derecho si tú puedes hacerlo yo también tengo derecho ya los tiempos no son como ayer tengo derecho así que no me vengas suéltame que tú no eres mi país tampoco mi maíz así que compórtate si tú quieres que espámame no necesitas que explícame porque ahora tú vas a decir que yo soy la mala y mucha mierda que yo te aguante a mí tú no me vas a controlar si tú quieres que me cortes bien entonces tú no te cortes mal a mí tú no me vas a controlar si tú quieres que te cortes bien entonces tú no te cortes mal tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle y yo también tengo derecho a salir para la calle bebé tengo derecho si tú puedes hacerlo yo también tengo derecho ya los tiempos no son como ayer tengo derecho así que no me vengas a joder y yo siempre le doy cada vez que me paro aquí y yo siempre le doy cada vez que yo paso siempre ay mi amor ¿estás saludando? sí nadie se pasa con mi jefa aquí yo soy tu malleta no te dan algo por favor bebé yo necesito bueno hay mucha peor a nosotras mami y todo el mundo que yo bendiga todo lo que tú le das a uno amén gracias un planche, un freco, un trapé, un cocinio y la boite ay su mamá que se preparele a su correa correa mami tú sabes que es eso ya está ya está ya está ya está ya está ya está yo sé que no es que es No ha sido otra mala palabra, ¿por qué te malditos idiotas? Andan como como tortugas, ¿eh? Cuando lleguemos a José Luis, ¿no? En 300 metros, gira a la derecha con dirección a calle José Andrés Aibar Castellanos. ¿Dónde se metió? ¿Ya lo veo en mi casa? Sí, ya está. ¿Dónde hay como hacer un jaúl? Gira a la derecha con dirección a calle José Andrés Aibar Castellanos. A continuación, gira a la izquierda con dirección a calle Dr. César Targano. La derecha que me gusta el campo. Yo no sé qué es lo que yo voy a coger, ponlo esta vuelta y estoy viendo. Y yo le voy a conmachillito. y y y y y y y y Me gusta 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 Mira, mira como ves que Como un jamentero Dame, dame, dame Mira, mira Y una mas grande Me gusta Pero eso no es maestro Tierra con direccion a calle Doctor Cesar Dargán A continuacion, su lugar de destino Estara a la derecha Joaquin Pierna Uno de los mejores chiles de pierna Como me preguntaste acá desde el apartamento del bar ¿De que? Esto es una pediglia Si Esto es una pediglia ¿Eh? Si es chamba Me escribió mucho No 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 y eso es muy como lo mejor entonces como yo me coloco yo tengo que ser un problema y todo para analizarlo y eso es lo que son costumbres que yo tengo y eso es tan independiente de los problemas que yo tengo Señor Jesús te damos las gracias por permitirnos un día más que nos olvida que nos bendiga y que nos ofende por la profe y por nuestros padres que que nos bendiga y que nos cuide y que nos dé el pan de cada día y que nos dé el pan de cada día amén amén me gusta tu cama gracias pero tú todavía no me diste es triste no te doy bien ya lo sabe que usted no la usa y donde está allá abajo la habitación de allá abajo pero yo le dije yo que abran su cama allá abajo y prendan su aire y que allá abajo allá abajo no mi hermano yo soy de mi habitación la capilla vacanilla pues tienes que darte los masajes es que yo casi es que yo casi en los pies últimamente dígame mi amor si vamos ahora pa dime chiquito no tengo un lado que mami ay el grupo de la escuela ay, ¿qué pasa ese teatro? la bucénica es una macaca de que para el examen la bucánica es una macaca y artística y artística ¿de qué caña? artística no necesito comprar artística no necesito comprar una copa oye, oye, oye escúchame tú lo vas a hacer, ¿verdad? cuando te entregues eso, tú me lo vas a dar y yo voy a entregar no, claro que sí no además escrañita tú lo vas a llevar para la escuela y tú lo vas a ir porque acuérdate que es su paleta claro que no ni cómo tú maté eso en medio examen escanea, óyeme la bruma me dijo la bruma me dijo lo material que te lo vas a dar para la escuela pero no el... ajá, y tú lo vas a ir allí como tú ella siguió y 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 ella siguió que no sí whenever ahora i Si, tuve lo que hago. No, no. No. Bueno. No se da percibida. No, no. Si. No, no. Ven, ven, come ya. Esta bien ya. Ahora que están, ahora que están los gineos, los guapateos, cuando se acabó. Te puedes cebo ese alto. Mami. que no le trae un poco de aceite de bicocho a veces alto Jani, mira el bicocho ¿De qué es el bicocho? ¿De qué es el bicocho? De el 9-7 Santiago nunca da vida, por favor Ah, sí, es que no está Claro que no ¿Cómo está el 9-7? Y yo estaba muy equivocada Porque el sonido conmigo Ah, sí, el 9-7 Muy canita ¿Muy qué? Ay, no me lo he definido ¿Y entonces que no no vas a ir para el hospital? Que no quiero ir para el hospital ¿Ya te la hizo otra vez que ya no vas? Yo no entiendo, ya me... No, estoy preguntando por qué yo he pasado a mañana Ella quiere coger la nota Se pega de la boca Y se falta de alcohol Se desacata Y se pone bien loca Porque a ella le gusta Que le den cuanto Y si ella quiere yo le doy 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 Y tampoco la mande a fregar Llegarle que lo único que ella quiere es que le dé No, 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 no no te ponga ronca no te pongas ronca te gusta que te y que ya quiere coger la nota se pega de la boca y se jalta de alcohol se desacata y se pone bien loca porque ella le gusta que le den contó y si se quiere yo le doy es bien salto donde quedamos sin que te mueremos de luz te maquillamos ay, 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 no me importa puedes pasar por aquí ya no la dejas de feliz te me demanda pero no me importa ya no, muchas gracias ya no, muchas gracias a que que todo lo que tiene en la base de un hombre pinta y bonita pero del hambre tan que se cae el mareo se llenan de odio y todo lo que tengo no las dejas de pedir nadie me ha visto chapeando pero a ustedes sí nadie me ve mal pasando pero a ustedes sí nadie se ve progresando pero a mí sí no sé de qué están hablando váyase de ahí que me desvanda que lo que yo tengo no es suyo que me desvanda que lo mío yo me lo gane que me desvanda que lo trabaje y lo pude que me suerte que me suerte conmigo no que me desvanda que lo que yo tengo no es suyo que me desvanda que lo mío yo me lo gane que me desvanda que lo trabaje y lo pude que me suerte conmigo no Dicen que me tienen de más, que no quieren saber de mí, porque tengo lo mío, y a nadie les salgo a pedir. A mí nadie me ha visto trapeando, pero ustedes sí, nadie me ve mal pasando, pero ustedes sí, nadie te ve progresando, pero a mí sí, no sé de qué están hablando. Hálas de brazo, de trueno, produciendo, naomi, dímelo neni, ya, la insuperable, la paz y el sol, dímelo Tom Siegel, una máquina de cotonda, con plan recontrolada. Díganlo, díganlo díganlo díganlo. Un saludo. No, lo que lo taparon es la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para cada familia aquí representada, para esta familia que nos recibe con tanto cariño. Pedirle al Señor que nos bendiga, que santifique nuestras vidas, que nos guarde, que nos libre de todo mal, de todo peligro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 A la mujer en laphemera Días antes de empezar mi gira a Estados Unidos Ayer estaba en una fiesta en mi barrio, Cristo Rey, la discoteca Boopra La pasamos súper bien, gracias a todos dándole la despedida a mi juego de habitación porque se va, voy a cambiar todo o sea, ya estoy cansada del negro y voy a cambiar todo eso papeles, cortinas, se va todo, ahora que yo no voy a estar aquí voy a dejar encargada a mi querida de minerva de paraciones para que me monte una belleza aquí y nada, hoy me toca antes de irme esto yo no suelo mucho grabarlo porque no, pero ya a mi closet no le cabe más nada supuestamente esto es para una línea, yo la tengo como de 800 de línea no me cabe nada entonces yo que hago, miren como tengo esto por aquí yo lo que hago es que ahora me pongo a hacer una limpieza y saco todos los zapatos que yo creo que yo no estoy utilizando no me gusta tener cosas de más entonces que hago, me pongo a sacar todos los zapatos que yo sé que que yo no estoy usando y se lo regalo a mi hermana Scania si quiere alguno también lo coge le doy a mi mamá para que lo regale y así sucesivamente voy saliendo de las cosas que tengo de más porque no me gusta soy enferma en tener cosas de más que no uso y no me gusta tampoco que sea de perdiz y la comida señores, usted me quiere ver a mi mala mala de verdad porque eso me mata que usted se sirva un plato y lo deje casi yo no de comida eso me pone a mi que raro porque con la necesidad que estaba pasando el mundo ahora mismo y todas las personas que no tienen con que comer que usted se ponga y se sirva un plato que usted sabe que no se lo va a comer eso me pone a mi de los nervios yo no lo soporto entonces déjenme yo ponerme a limpar un poquito el closet ya les voy a mostrar todo lo que voy a sacar y nada dije que iba a coger el día de hoy para eso embrujame aquí ay padre santo en tu mano me pongo como ya ustedes creen que es posible un zapato que solamente me lo puse una sola vez miren lo que me hizo copito y nieve yo creo que eso tiene arreglo pero este perrito mio está en el final no se si va a haber que quitarle esto pero mira déjenme lo de poluñar un zapato tan chulo bueno así vamos y todavía eso se ve como que yo no he sacado ni un par todavía pero si voy a seguir sacando ay dios mio que estrés seguimos sacando cosas se nota un poco que cae se echa una limpieza a ver como que a ver como que al final tenemos la cita con a la una les dijo si ellos hay lo que pasa es que llega flojo pero vamos a salir a la una del otro día porque si tú vas yo voy y Laura va mira no se me va y yo me voy a dibujar ella alcanza el bebé ah ya te puede hacer nada tiene que mandárselo de antes para que ella te lo vaya haciendo en la uña esa comida tiene que quedar buena porque tres mujeres cocinando eso tiene que quedar bueno porque tres mujeres cocinando o hay una cocinera y dos ayudantes yo creo que hay dos ayudantes hay dos ayudantes ah dos ayudantes y una cocinera verdad la cocinera fui yo ah bueno si porque ahorita ahorita quieren cogerse los méritos si no quiero cocinar ahorita no porque ahorita no no yo no la mujer que estaba de madrugada ya su sonó pero cada uno hemos puesto algo ya yo lo vi lo poco voy dame ve dame ve mira como yo más té el moño de laura si que hay dos platos de madrugada hay una uña para que van todos los datos un saludo un saludo si dime mami ya búscate la foto ella parece paparazzi mi amor tengo que hacer trabajo yo creo que ya va a hacer ¿qué pasa? ¿qué pasa? Mamá la enseñó bien, sí, a todas Mamá Mi mamá cocinaba riquísimo Buenísimo ¿Quién está ahí? Wolverine Ya llegó la Papi, ya está en Nueva York Ah, la ropa Ya está en Nueva York, papi Mira la nena lo que pido, un reloj Un reloj bacanísimo Algo bien Yo la veo un poco larga Déjame bajarla un poquito más Y estas son aquí también Es igual que la gorda A mí me gustan anchas de concierto Pero entonces cuando la está trabajando Estéticamente te gusta que se vean más finas Sí, por el resultado O sea, como esas uñas que se ven como grandes Hay unas que a veces me provocan ser La verdad Sí Sé que me tienen de mal Que no quieren saber de mí Gracias Gracias Yo creo que es la Coca-Cola, por favor Normal ¿Tiene una rodajita de limón por ahí? No, pero tú vas a copiar Tu ves de dencio grey O actualización Porque sabía que tenemos la Coca-Cola Yo no hago Coca-Cola No, pero tú vas a copiar No, pero tú vas a copiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!